les digo hola gente qué tal bienvenidos a todos a mi canal soy paquejo esto es un no sé de anime y vamos a reaccionar como cabrones al capítulo número 6 de hora de auto en el capítulo anterior una chica que trabajaba por la noche la mitad de la noche de camarera la mitad de la noche de chica de compañía sólo que esa segunda parte no se logró a ver porque se acobardaron los guionistas y no lo quisieron meter pero lo que ocurría vale y punto solucionaron su problema y poco más no pues eso fue claro yo la delaté como la culpable de los mensajes pero al final puede que no fuera ella entonces generar culpable vaya 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 bueno vamos aquí descubrimos algo comencemos el perrillo butifarra ese perro te va a buscar la muerte todos todos las Gracias. 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 A Yukino claramente también le hace falta una amiga, es evidente, y sacarse un poquito el palo del culo. Gracias. 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 la torta se va a dar este y no hay ninguna nueva simplemente rechace de forma frontal su amistad por un motivo que solo yo entendía ahí la da no 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 Gracias. 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 Ah, perfecto. Ahí, en mitad del estupe. Ahí. Me acabas de dar tu permiso, lo he grabado todo con el móvil. Gracias. Vaya. Vaya. De casualidad se los va a encontrar en una cita. Está, seguro. Puto perro. Puto perro suicida. Supongo que su vida es muy dura. Si naces como una salchicha, tiene que ser muy duro. Jodiendo toda la ropa que toca. Gracias. 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 Joder. Casualidad. Hola, Nesham. Gracias. 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 Bueno, a ver. perfecta. Perfecta. Sí, un papel. Básicamente. Es un perro esquizofránico. Tiene que ser una putada. Tiene que ser una putada. La gente que le tiene terror a los perros, su vida tiene que ser un infierno. Lo digo en serio. Tiene que ser muy jodido que en una sociedad en la que muchísima gente tiene perros como mascotas, tú tengas miedo de los perros. Cada vez que te estás en un ascensor y alguien entra con el perro, cada vez que estás por la calle y ves perros, ir a la casa de un amigo y que tenga un perro, la verdad no me gustaría estar en su pellejo. por favor rescateme, me hace cosas horribles, por eso me escapo siempre. Aquí hay una subtrama en la serie que nadie está viendo. Me pega. Claramente. Por eso se escapa. Los días impares de cada día y mes follamos. Pero no hablamos ni nada. O sea, solo vayamos. O sea, solo vayamos. Claro. Y le dices la verdad. Ahora, quiero decir, ¿qué es peor? ¿No has pegado? ¿Estábamos comprándote un regalo? O, no, no, tenemos que ocultar porque tenemos que darle la sorpresa y que ella se vaya con un malentendido de la hostia. Yo creo que es mejor decirlo, ¿no? No. 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 No sé si me apetece ir a que me digas eso, la verdad. No. 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 en esta parte del pasillo no sé cómo su cabeza sigue funcionando la historia que tiene montada nadie te da las racias en este tipo de situación número 2 sí, pero no por falta de ganas que el muchacho lo ha intentado no es su cumpleaños no hace el día su cumpleaños no es 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 su cumpleaños Porque esto está aquí siempre mal Ahora